Hola, bienvenidos de Tito en la Tita con los míos del Parcalá. Hola mamá, soy la top 20 princesa de mi niño, o tienes, no sé si lo voy a llamar bien, por lo que os he repetido, pero hoy empezamos, ¿no? La primera princesa de mi niño que te quiero mencionar es una de 10 personas, ¿no? Mantañeves. Mantañeves, bueno, no tiene mucha historia, ¿no? Y si ya se ve, bueno, si tiene mamá, no, no, no. Me va a estar en plenitas, ¿eh? Bueno. Mantañeves, o sea, ustedes, bueno, te, 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 te se le viene para, 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 para yo, yo, para, para yo digo, mantañeves. Usted se le viene. Para mí se le viene una pizaza nada más. Pero hay de YouTube que te ven, te ven, eh, en delante. Hay de, hay de YouTube que te, te ven hermosa, ¿no es cierto? Eh, ¿en serio? ¿en serio? Ok. Dios santo. Es un Dios amado, por Dios. Eh. Dios. El, en el video pasado, no, 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 no me, no me hacen, eh, no. No. A ver, de eso, voy, 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 voy a tratar en este video. Pero, pero, tení esa chica, nada, por, por, o, por, ¿qué años tiene? Bueno. pero esto ya es lo mejor de todo el dinero, esto ya es lo mejor, voy a empezar a saber, obvio, la ciencieta, la ciencieta es una chiste, en la vida se muestra, te perdió su madre, se perdió su madre, o sea, murió su madre, y su padre había ciencieta, así que su mamá está, la ponía como de cien, le daba la toxina, le tomaba toallas a sus amigos, estos son sabios, no me quedan, si ustedes han visto metaniles, ustedes avanzan antes de tener una de las mejores villanas de todo el dinero, pero la madre de metaniles se siente, son las personas más humanas de todo el dinero, no sé nada de esa época, yo santo, yo sé, pero, si a veces se ve bien a la tarde, por tratar de aflojar en el sol, tratan de estar lleno, bueno, otro villano, no es villano así, pero es malo, o sea villano, es villano de Pinocho, Pinocho, es un niño de maya, por el respeto, se acuerdan de hacerse, así y tal, pero puede ser, bueno, no sé si les había visto la primera vez, se la salía de DININI, no tenía mucho sentido, bueno, este, otro, o sea, la presencia de DININI es Muran, Muran, voy a haber visto animata, porque también te sabía, pero en realidad la relación tanto es, ya, la relación navial, pero en el mural navial no tiene mucho, esa es la razón también, en el animal no tiene mucho, por qué, si Mushu era uno de los mejores personajes que tenía todo un buen día, papá te daba un robo por el género, y después a Mushu y a Mushu, hay un poco más a su persona, si este siguiente habla también sobre los dos de México, tratando de obtener los dos de México en privas de dinero, ahora chicos, voy a, a otro video por hablar, no sé, de los dos de México, si ustedes quieren, te, 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 te da otro video sobre sus pareciertos, como los villanos y tal, un abrazo, ya me voy muy rápido, no, por mi parte se salen a todos, si ustedes ven, un abrazo, chao. 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 Chao.